Hola a todos, soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido presentarles este juego, Super Turbo Demon Busters. Se trata de una combinación entre Clicker Game y Roguelite. Es bastante sencillo y tiene un estilo pixel art muy reminiscente de lo que es PC y también creo que tiene muchas referencias, por decirlo así, a la saga Doom. Bueno, preferiría que lo vean, primeramente. Bueno, vamos a jugar y solo tengo un personaje así que vamos a utilizarlo. Sí, 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 ya. Muy bien. Básicamente la historia, es un planeta, ya saben, es muy parecido a eso de Doom. Pero bueno, ¿de qué trata el juego? O ¿qué hay que hacer en este juego? Bueno, simplemente primero hago el click en la zona. Las mazmorras se van a generar aleatoriamente, casi no puedo decirlo, de la forma como un Robelite. Hago click y tenemos las diferentes habitaciones de las mazmorras. A ver, ¿puedo ir por el escorpión o por el ghoul? Vamos a ir por el escorpión. Muy bien. Aquí hay dos enemigos, un escorpión y una araña. Puedo elegir aquí las armas. Y esta barra blanca me dice cada click cuánto daño hace. Entonces voy a poner el arma de aquí, que es mucho más poderosa, aunque tiene municiones limitadas. Listo, lo he acabado. Y listo. Simplemente haciendo click. Más que nada es de administrar recursos este juego. Saber cuándo atacar, cuándo no y demás. Esto es nuevo. Vamos a atacar a la arañita. Muere a la arañita de Martita. Corre que te agarra, corre que te pica. Es la arañita de Martita. Vamos, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿Hell? No. Y bueno, la misión es buscar la salida de la habitación. Listo. Y la encontré. Pero primero voy a farmear algo de experiencia y monedas. Uh. Este ghoul está medio... Uh. Ah. Aquí me dice que ya no puedo atacarlo con armas a distancia, así que cambiaré a la de Melec, que es una Cyborg Acha. Y pues... Adiós. Ajá. Mucho oros. Ajá. Aquí hay cadáveres. Listo. Y voy a ir contra el ghoul. Listo. Más dineros me va a servir. Uh. Uh. No le hago nada. No le hago nada. Listo. Y... Creo que son todas las habitaciones. Así que salgamos. Uh. Complete todo. Eso me da créditos extra. Y... Una recompensa al azar. Más municiones. Muy bien. Voy a salir... Para ver... Aumentar... Cargo Ship. No sé para qué sea. Pero... Ahí voy. Listo. Y eso me da... Ah. Hola misión. No sé qué da a aumentar la... Carga. Lo que puedo también es... Mejorar Helding. Uh-huh. Uh-huh. No, no. Esto creo que es vender. Creo que ahí está bien. Bueno. Vamos a lo siguiente. Uh. ¿Qué es esto? Ah. Recompensas. Vengan a mí. Uh. Bien. ¿Eso fue un boss? Sino aquí. Uh. ¿Es mi imaginación? ¿O este soldado... Está visca? Uh. Bueno. Es un sniper visca. Eso es nuevo. Muy bien. Vamos a proseguir. Uh-huh. Creo que me enfrentaré acá. Uh. Rayos. Oh. Dios. Ok. Ok. Aquí sí está jodido. Uh. Y he muerto. No tenía suficiente... Fua. Veamos si yo puedo... Sí. Ya puedo elegir al sniper. Vamos a jugar con ella. Sí. Ya pasamos a esta escena. Y vamos a ver qué nos trae el sniper al gameplay. Muy bien. Vamos por el zombie. Uh. Es un daño bastante bueno. Pero tiene menos resistencia que... Tiene mucho menos resistencia. Ahora... Uh. Creo que voy a intentar salir rápido con ella. ¡Vamos! No voy bien. Ok. No encuentro una salida. Tal vez acá. Bien. Más cadáveres. Bien. Municiones. Vamos a enfrentarnos a este. Uh. Qué rico crítico. Muy bien. No hay salida. Rayos. Muy bien. Ah. Salida. Bien. Al parecer ahora ya sé cómo obtener los personajes. Simplemente hay que irlos desbloqueando. Ah. Me está gustando la sniper. Ah. Pasemos las... Las introducciones. Evento random. Ok. Listo. Básicamente. Básicamente me salió un escenario bonus. Eso es bueno. Y solo está esta araña Hay salida, pero creo que puedo vencer, ok Listo Solo oro Corre, eh? Que? Ok, me está dando municiones Getra Quiero Ok, me está gustando el Sniper, tiene un daño masivo bastante tosco. Creo que voy a aumentar el daño de esta señorita. Si, level completado. Ahora es con tiempo, oh, cartas, mercenario único, médico, créditos, gasolina, worm, hay exploración. Ah, creo que me dieron otro personaje más. Eso, oro, vení a mi. Bien. Y stick nuevo. Ah, salida. Creo que me estoy apresurando un poco de salir de cada misión y siento que eso me va a pasar factura después. Y bueno, que se le puede hacer. Mucho oro. Cadáveres. Ok, voy a matarlos. Ya que estoy aquí. Oh, heli. Bien, creo que esta fue bastante sencilla. Ok, el juego se está volviendo bastante sencillo. Creo que el Sniper está muy rota. Muy bien. Seguro. Mejor que el Sniper está volviendo. Oye. No lo sé. No lo sé. Claro, creo que esto me hace que el Sniper está volviendo. Muy bien, jajaja, hola Val, salida Muy bien, en serio, acabo de darme cuenta que la sniper está demasiado rota Nomás tarjetitas bonus Es mi imaginación, no tengo dinero de sobra Oh, tengo comando Oh, cajitas de luz Muy bien, aumentamos el ship, no se para que sirva pero Ahí fue Creo que eso, que pasa, voy a esperar a ver que pasa si me alcanza la explosión Y ahora Oh, high pain Oh, ya entiendo, pierdo completamente Bueno, así es la vida Me acabo de dar cuenta que acabo de perder por una estupidez Pero si, acabo de perder todo el progreso Chale Pero bueno Aquí está Super Turbo Ultra Monsters Burst Ay, no me acuerdo el nombre Pero bueno, es un juego indie Dungeon Club Es un roguelite en cierto modo Y bastante entretenido y muy sencillo Así que si quieren una experiencia así un poco más sencilla y de gestión de recursos Creo que este sería un buen juego Hasta donde se, está bastante baratito en Steam, así que ya saben Bueno, entonces aquí se despide Daniel Kaze ¡Nos vemos!